Hola a todos y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os voy a traer la Play Sephora de Diciembre Sé que llegó un poquito tarde pero me llegó lo más tarde de la vida Así que pues ahora os la enseño Antes de nada quisiera pediros perdón por esto Pero acabo de grabar los swatches del haul de rebajas de Colourpop No sé si ya lo habéis visto Bueno sí, lo subiré antes y este lo subo después Es que lo estoy grabando justo después Acabo de grabar los swatches de los labiales en los labios Y ya no me quedan labios Este incluso me quedó como a parches Cuando estos labiales no parchean Pero es por como tengo yo el labio que ya lo tengo pelado Así que sin más dilación vamos a pasar a la bolsa de este mes Que como veis es preciosa Y he de confesar que hice un poco de trampa esta vez Porque me llegó la bolsita a My Malbox Y me mandaron un correo de que había mercancías peligrosas Que no se podían enviar Las mercancías peligrosas son perfumes, pintauñas, aerosoles, etc. Y pues hice un poco de trampa para ver lo que venía Sí que es verdad que cuando me llegó la bolsa Me llevé una sorpresa Porque pensé que había un producto que no me iban a mandar Porque ponía material peligroso Pero al final sí que me lo mandaron Y otro que no ponía que era material peligroso Sí, o sea, no me lo mandaron Así que bueno En fin, el caso es que me faltan Dos productos, creo Sí, me faltan dos productos de la bolsita Pero bueno, ahora os voy contando El primero que me falta es una muestra de colonia De... a ver que os diga Porque lo tengo que buscar Una muestra de colonia de Next Level Nirvana De Elizabeth and James Nirvana Bourbon, tal Pues esa colonia no me vino Y la otra cosa que no me vino Era un... Un champú en seco Así que... bueno Estas cosas con sipito no pasan Porque sipito no te abre los paquetes My Malbox sí Pero a mí me compensa perder un par de productos De vez en cuando Con el dinero que me ahorro al enviarlo Porque... Esta bolsita viene en una caja muy grande Y en sipito reempaquetar te cuesta dos dólares Y aparte el envío es más caro ya de por sí En My Malbox reempaquetas gratis Y además el envío es más barato Así que prefiero perder un par de productos de vez en cuando Lo primero que os voy a enseñar Es de Make Up For Ever Es la prebase De la marca El Paso 1 Que es la alisante Y la alisadora de poros Como sabréis me compré una Que todavía no he usado Por cierto Me compré una Que os la enseñé en el haul de rebajas Os lo dejo por aquí arriba también Así que pues... Eso No la he usado Ni la otra ni esta Pero probaré primero esta Que es pequeñita Y si no me gusta la otra Que está nueva la venderé O algo así Así que pues eso Muy bien por... Por este producto Que me gusta un montón Lo siguiente que saco por aquí Es... De Sephora Es el Cream Lip Stain Me compré uno de estos Si os acordáis En ese haul Que os digo También Os lo enseñé Es un... Ay no lo puedo abrir Ya Es el color rojo Que me había comprado Y aquí viene Pues creo que es el mismo Si Es el mismo Que ya me compré Es así En super hiper Mega mini talla Y a ver si lo puedo abrir Ay Dios mío Ya Con un aplicador Super chiquitito Es muy guay Y me gusta un montón Así que gastaré primero Esto que es así Super pequeñito Y luego ya gastaré El grande Porque si Es el mismo color Que yo me compré El... El best seller De... De Sephora Lo siguiente Que me viene aquí Es... Una máscara de pestañas De Bobby Brown Aquí la podéis ver Y la voy a abrir Para enseñaros el gupillón Uh me gusta Es parecido al de Make Up For Ever Al de la máscara Este sí Lash Pero este parece En las cerdas Un poquito más Duras No lo sabría explicar Muy bien Pero bueno Ya la probaré Y os diré Porque tengo un montón De máscaras de pestañas Abiertas De estas cosas Sin usar Porque no salgo De la Better Than Sex O de la... O de la de Make Up For Ever Que es la que llevo ahora Así que prometo Sacar otro tipo De máscaras de pestañas En el canal Pronto Y lo último Que me falta Es la sorpresa La que yo pensé Que no me iba a venir Porque también es En aerosol Y es... ¡Tarán! Es el fijador de maquillaje De Urban Decay Que cuando lo vi Dije yo ¡Oh Dios mío! Me lo van a quitar Y voy a llorar mucho Pero no No me lo he quitado Así que Voy a abrirlo Es verdad Que viene En formato Pues mini talla Porque Pues es pequeñito Pero Viene súper bien Para probarlo Y Si te gusta Pues ya te compras El... El... El grande Vamos Así que Me ha hecho muchísima ilusión Que me viniera esto Porque es que Solo por esto La bolsa ya merece la pena Y me da exactamente igual Que no me viniera El champú de seco Porque no los uso Y la colonia Porque tampoco las uso Así que Menos peso para la bolsa Y más barato el envío Para mí Así que Solo con esto A mí ya me merece la pena La bolsita de este mes Y... Pues Ya lo probaré Lo sacaré en algún vídeo Porque Hay mis vacos Nunca saco de estas cosas Porque siempre utilizo bases Que ya me duran todo el día Pero Me comprometo a sacarlo Porque tengo que probar estas cosas El de NYX Que probaba al principio del canal Me gustaba un montón Lo que pasa es que sentí que era una tontería usarlo Porque Estas bases ya me duran todo el día Entonces Pues Eso Así que Esta es la bolsita de este mes Me ha gustado un montón Y... Pues Poco más me queda por deciros La verdad Porque Sí que es verdad que ha sido rapidito Pero las cosas que me han venido Han sido muy muy bien Porque fijaros que Uy Que Tres de las cosas que me han venido Son de marcas Bien O sea Bobby Brown Yo no he probado nunca nada de Bobby Brown Porque es una marca que no hay en mi Sephora Pero Aquí está Urban Decay Que es bastante caro Y Make Up For Ever Que también O sea Me parece increíble Y luego pues vale Sí lo de Sephora Pero Es genial O sea Me encanta esta bolsa De verdad Y ojalá La traigan a España Y la traigan en condiciones Y no pongan Basurillas Porque la verdad es que sería genial Poder tener esto en España Y pues no sé La verdad es que Es que estoy muy contenta Porque me han montado esto Ya 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 se me pasa la emoción Yo es que soy muy así Así que Nada Dadle a like Si os ha gustado El vídeo No os olvidéis De comentarme Abajo Si Tenéis esta bolsita O si la queréis pedir Os aviso desde ya Que es difícil Poder conseguirla Porque suelen cancelar Los pedidos En cuanto detectan Que hay Que la dirección Es de un sitio De reenvío Como Shippito O My Malbox Hay gente como yo Que tenemos la suerte De haberlo conseguido A la primera Hay otra gente Que lo ha intentado Se lo han cancelado 50 veces Y a la 51 Lo ha conseguido Y hay gente Que no ha podido con ello Así que Pues bueno Yo si queréis Mandadme un correo Os dejo mis redes sociales Y todo En la cajita de información Si queréis Mandadme un correo Un mensaje Por las redes sociales O lo que sea Hacedlo Y yo os intento Echar una mano Pero no sé Realmente si vais A poder conseguirlo O no O sea No os puedo asegurar Nada Pero sí que os puedo Decir como lo hice yo Por si a vosotros Os funciona Y nada Eso es todo Por ahora Suscribiros al canal Para no perderos Ninguno de los próximos vídeos Y nos vemos pronto En el siguiente Chao Hola a todos Y bienvenidos Un día más Al canal En el vídeo de hoy Os traigo Un haul De rebajas Ya sé que os hice uno Pero Me pedí cosas En color pop Que estaban rebajadas De rebajas De rebajas De rebajas